A todos. ¿Lea? Bueno, yo estoy, la verdad que sorprendido incluso a veces cuando me... Por ahí me apuesto a dormir y digo, che, estoy en el canal, en lugares donde siempre soñé estar, conociendo a gente como vos, como Jorge, como los chicos, que siempre lo veía por la tele y siempre atrás de cámara le decía, yo los miraba y los admiraba. El otro día que Dani me hizo firmarle no sé qué cosa, que yo decía, yo a Dani, entonces... Porque los chicos sacaron cosas de la casa, de recuerdo, como un tenedor, una cuchara, y sacaron los naipes. Y yo le dije a Dani, le dije, ¿me regalás uno? Y al final decidí, en vez de regalarlo a unas vecinitas que yo les había dicho al comienzo, me lo guardé para mí. ¡Oye, que no, oiga! Vamos a comprar un auto usado, Rinaldi. Y la verdad que después conocer personas, personas atrás, de que trabajan atrás de cámara y esas cosas, ¿sabés que lo que más me llena? A ver que el destino nos haya juntado a nosotros 18, que quizás nunca nos hubiésemos conocido y de ahí llevarme relaciones muy, pero muy lindas y la verdad que otra forma de durar, que la verdad que me lleva muchísimo el valor humano que lleva Gran Hermano. Me llevo el cartel con el título de Gran Hermano. Eso es lo que más me llevo con los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!